No fuimos Y esta la delta es de El pase de batalla macho Si esta guapo en verdad eh Creo que es uno de los De hecho de los pases de batalla Yo creo que no he puesto una delta nunca Y evidentemente este si me lo estoy poniendo Porque esta muy guapo ese finito Tal no se que No molesta la pantalla parece que el muñeco va planeando solo Mola tio Que hay que hay que hay Me dejará pillar lo que esta bugeado eh Que ha pasado anónimo Que ha pasado cachorrito Jejeje Ah le hemos dado bien al tio pero Donde vas ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo que te... Es que esta temporada En general, me flipa, tío O sea, es una locura Incluso las cosas que están metiendo nuevas O sea, tú las puedes usar más o menos, ¿no? El pegajoso que yo estoy usando ahora porque la han puesto, tal Tú lo puedes usar más o menos, pero, tío Es que me va la mazo, tío Te juro que digo, no creo que le clave un... 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 En el aire, ¿no? Me hubiese estado guapísimo, ¿eh? Clavarle un... En el aire, ahí va ¿Quién me ha disparado? No ha disparado a alguien por ahí con él Eso es ¿Qué hace, tío? ¿Te gustan los cohetitos estos, jacharritos? ¡Oh! ¿Cómo te gustan, eh? ¿Cómo te gustan los jacharritos, eh? ¿Le gustan los cohetitos? Este tío seguro que era valenciano, nano ¿Cómo le gustan? ¿Cómo le gusta la falla valenciana a este? Este tío... ¿Sitio qué hace? Tío, este rifle... Yo no sé cómo lo jugáis, eh Lo juro O sea, me cuesta dar balas un montón, tío No sé Me parece ultra complicado dar balas con este rifle, eh Pero de... Pero vamos Los vídeos de YouTube yo los edito Me los edita un editor, tío ¿Dónde? Vale ¡Dóblemos, chapimo! ¿Qué hace ahí? ¡La del podólogo! Estaba mirando el directo, creo, tío Os juro que quiero que el pibe Estaba mirando el directo y no me equivoco, eh ¿Quién me ha dado? Tú, me he comido snipazo O sea, me he comido snipazo, ¿verdad? O sea, ¿qué ha pasado ahí, tío? ¡Hola! Acabo de flipar O sea, he disparado y he cambiado de arma Y me lo he comido ¡Ostras! 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 ¿Ya? ¿Tú, tú que acabas aquí, tío? ¡Ostras! 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 No sé qué ha pasado, o sea, ha habido, uno venía en tirolina, el otro venía para atrás, ¿qué ha pasado, tío? ¿En serio, cachorro? Madre mía, madre mía, madre mía, mi madre bicho, loco Me ha extorsionado, ¿no? Me ha extorsionado ¿En el blanco dónde está, tío? Vale Me queda una canica, tío O sea, nos queda una canica Y hasta luego, ¿vale? O sea, se nos ha complicado la vaina, tío, por Dios, ¿eh? Sí, estoy jugando cero construcción en solitario, tío, eso es Eso es No fuimos Aquí hay que ir a por el hot dogs Si tenemos que ir a por el notas este, ya Que tiene pinta que me están arriba de todo, ¿no? Yo creo Tiene que estar Ahí está Anda, qué sorpresa Qué sorpresa, mira quién tenemos aquí Vaya Si era mi cronita de hot dogs El que lleva a la coronita, vámonos Madre mía, que casi pierdo de nuevo, tío Que me he quedado a 20 de vida, tío Vamos Coronita número 40 Tiki, tiki, pam Tiki, tiki, pam Casi me voy al suelo, tú Tiki, 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 tiki